Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Ok, bueno, hoy les voy a mostrar 5 trucos para animar en Flipaclick. Ok, primero que todo, cuando vayamos a crear un proyecto, por si no saben, le dan acá a la flechita de más. Y ya está. Ok, si quieren cambiar el fondo, este no les gusta, este que está acá así como blanco y con algunas pepitas negras, nada más toquenlo y ya está. Acá les dará Flipaclick unas escenas que ya vienen en la aplicación y también unas diferentes plantillas también. Ok, ¿no les gusta esto? Bueno, denle al bote de pintura y acá podrán cambiar el color que quieren. Si quieren, por ejemplo, quiero rojo, ahí está rojo el fondo. Pero si no quieren, nada más le pueden dar a la montañita que está abajo de la pintura y ahí podrán sacar una imagen de galería. Que si quieren poner ahí una imagen de galería, vamos a ponerla. Ok, acá tengo algunas imágenes. Y, la verdad, unos cuantos spoilers. Y bueno. Ok. ¿Quieres elegir acaso este? Mira, este de acá. Estamos, este. Aquí podemos calcular el tamaño. Yo lo voy a querer como hasta acá. Ok. Y aquí. Le damos al signo de bien. Y listo. Ahora le ponemos, por ejemplo, Pepe. Listo. Ese sería el primer consejo de Flipaclick. Ok. Pasemos al siguiente consejo. El segundo consejo es que, por ejemplo, tienen acá una imagen. Miren bien. Ok. ¿Y quieren ponerle una especie de sombrita a la imagen? Ok. Nada más acérquense. Y denle el lápiz. Ajusten más o menos las gallitas donde quieran. Por ejemplo, de este tamaño. Deben a retroceder. Y bueno. Aquí van a tener que trocar el cuadro de color negro. O bueno, del color que le hayan puesto. Y entonces van a bajar el dedo. Van a ir bajando el dedo. Y se va a ir bajando la intensidad del color. Por ejemplo, acá. Miren, ¿ves? ¿Ven? Acá. El color va a ser... Se va a ir haciendo cada vez más transparente mientras más lo baje. Claro. ¿Quieres volver a poner cómo está? No. Bueno. Lo que tienes que hacer es subir el dedo para arriba, para arriba. Y hasta que llegue a 100. Cuando llegue a 100 ya estará normal. Ok. Esto más que todo sirve para hacer las sombras. Ok. Pasemos al siguiente consejo. ¿Acaso le dibujaron un brazo al personaje como este? Y no lo pueden mover porque si lo mueven se daña. Aunque... Porque si no tienen que tener una precisión bastante buena. Bueno. Simple. Nada más hagan esto. Y acá le van a dar a estas especies de hojitas que están abajo. A la derecha. Y le van a dar a más. A más. Tres... Eh... Dos veces. Aquí creará tres capas. Ok. Para las capas que funcionan. Miren. Por ejemplo. Si quieren cambiar la capa número 2. Nada más toquenla y ya la cambian. Y bueno. Acá van a dibujar el brazo. Por ejemplo. Y bueno. Acá estaría el brazo del personaje. Y esta vez. Si le van a moverlo. Este... El personaje no se va a mover. Porque está arriba del personaje. O sea. Aquí está el personaje. Aquí estaría esta capa. Y aquí estaría la otra. O sea. Pero si le van a... A... Una cosa mal. Es que si quieren dibujar algo en la capa anterior. No se va a poder dibujar. O sea. Miren. Voy a dibujar esto. O sea. Va a ser como que no se va a poder... Porque miren. Miren a lo que me voy a referir. Ah bueno. En esta. Miren. Voy a dibujar acá. En estas. Miren. En estas mismitas. ¿Lo ven? Queda atrás. Queda atrás. Pero bueno. La verdad. Una herramienta útil. Pasemos al siguiente consejo. Este consejo. El número 4. Les va a encantar. Miren. Le van a dar a donde está esa T. Y van a escribir un texto. Y acá le van a dar a mayúsculas. Y como pueden ver. Las letras están en mayúsculas. Lógico. Y bueno. Les va a servir. Para poder hacer bocas. Por ejemplo. La D. Vamos a poner acá la D. Y la vamos a mover. La vamos a agrandar. Y miren. Mega Master ya tiene una boca. Le dibujamos aquí los ojitos. ¿Viste? Ya tiene una boca. Y ahí la colorean. Y eso. Ese es bastante. Bueno el consejo. La verdad. Yo lo uso a veces. Bueno. Pasemos al consejo número 5. Ok. El consejo número 5 es. Si van a dibujar una cara. Como esta. Les recomiendo. Que le saquen captura. A. La cara. Y la pongan en una aplicación. Que pueda borrar fondos. ¿Para qué es esto? Para que cuando vayan a hacer el dibujo. No les quede diferente la cara. O sea. Por ejemplo. Esta es la cara que yo quiero. Pero luego tengo que hacer otra animación. Y la cara me queda así. A eso me refiero. De hecho. Acá tengo. Varias posiciones de Mega Master. Miren. Acá tengo. Mega Master. Sin la cara. O sea. Nada más la cara. Mega Master. Sin ojo. Mega Master. Agachado. Y Mega Master. Con ojos. Entonces. Bueno. Tengo esas posiciones. Ahí. Eso es a lo que me refiero. O sea. Que bueno. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y bueno. Yo soy Mega Master. Esto es Mega Master Toons. Yo me despido. Bye.